¿Qué edad tiene usted, José? Yo tengo 33 años. Pues mire, este negocio, de... lo que no hago yo, fue con la intención de si esta maceta me generaba 200 pesos, yo invertir esos 200 pesos para que me generaran 400. Es la única idea. No tener el dinero estancado. No, pero eso hace que la gente venga, vea todo lo que tiene. A ver, pongo la foto otra vez porque no la alcanzamos a ver. Por favor. Mire, Yone, esta foto es de quién? De un menonita. Se llama Pedro. Un saludo para Pedro Brown o algo así. Pedro Chacharías. Pedro Dick. Y ya lleva bien cargado. Él dice que los vende en su negocio, ¿verdad? Sí. Ahí le voy. No, pues ya está bien aclentado usted aquí. Y también, también escogió una ubicación muy estratégica, ¿eh? Sí, oiga, esa... Aquí en la pasada, en la carretera, eso le ayuda bastante y creo que eso habla también de la visión que usted tiene como empresario. La materia prima. Mire, Yone, venga. Aquí viene saliendo de con maruquita. Sí. Aquí viene saliendo de con maruquita, bien cargados. Una llanta menos al horno. Ahí está, una llanta menos al horno. Transformado en macetero y ahora sí a embellecer ahí algún espacio de alguna casa. Mis mejores clientes, aparte de los mayoristas que tengo, son los que vienen de Estados Unidos. ¿Sí? Sí. ¿Se llevan estas piezas hasta allá? Se las llevan en tiempo de vacaciones, Semana Santa, en las vacaciones de agosto, cuando vienen. En diciembre. Y era lo que yo quería preguntar, para donde iba mi pregunta, de si no había visto la manera de cómo mandar para allá, pero sí ha de estar caro, es que están muy voluminosas. Sí. Tal vez en esas vents que vienen, en esos camiones, no sé. Pero es que la gente, pues sí es mejor que venga por ellas. De aquí de Río Florido sale una Venn que se dedica a llevar mercancía. Sí. Pero prácticamente el cliente que me la compra a mí, es un conocido de acá. Se encarga de mandar. Se encarga de llevarla en esa Venn. Camiones también de Vicente Guerrero de Durango. Igual. Igual. Los clientes me conocen, le dicen al chofer, pares en Río Florido porque vamos a llevar unas macetas y se paran. Hay otro señor de Vicente Guerrero que él se encarga de su trabajo es traer mercancía de Estados Unidos, mucha herramienta. Viene y tiene un local en Vicente Guerrero y de regreso lleva su camioneta cargada de macetas. Pero él a eso se dedica. Oh, entonces eso abre la posibilidad de que usted sí pueda mandar. Sí. ya más o menos tiene el norte de cómo hacerle. La idea de cómo hacerle. Y pues no es de que las mande yo sino que el mismo señor de las trocas ven el negocio para ellos. Sí. Ellos me las compran y ellos se dedican de venderlas allá. Entonces sí, pues sí. Ya como que revendido, no sé. Sí. Pero bueno, es que yo insisto mucho en eso, disculpe usted que sea tan insistente, pero es que a mí me ve mucha gente en Estados Unidos estos videos y estoy seguro que no va a faltar quien diga oiga, quiero que me mande unas para acá. Exactamente. Y yo estoy tratando de ofrecerle opciones a la gente que usted diga no, pues sí se puede o no se puede. Pero pues igual si usted me permite publico su número y ya que ellos se arreglen con usted. Pues sí. La idea es apoyarle también para que más gente lo conozca que veo que ha crecido muy bien en estos 10 años. Sí, oiga, gracias a Dios, sí. Entonces ya quedó la medida para la tapa. La unión queda perfecta, mire. Y eso que se batalló el corte, oiga. La unión queda perfecta y la misma al momento en que le cortó ese pedazo y la vuelve a juntar ya toma la forma. Se levanta porque si mucha gente sin ver el proceso me dice oye, pero es que la quemas o la fundes o la metes al horno para que se levante esta parte. Le digo, ese es el puro corto y costura. Y ahí tiene ya esa misma costura lo con y cueste. Y ya empieza a tomar la forma. Ya está. Para eso desde un principio se corta la tirita esa que saque el empaque y la tapa para que no haya fallas. Que todas las tapas son iguales, ¿no? igual podrías usar la de otra tapa para lo hace tan rápido que pareciera que es fácil. No es fácil, pero ya tiene usted la habilidad pues. Porque eso del tejido ahorita de la llanta si se me hizo complicadillo, la marra ese. Sí, los que han venido a aprender aquí. Ah, dice, ya con esa que hiciste ya, 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 ya la hago yo. Ya se va a su casa y vuelve el día siguiente. No pude. No pude. No, le digo, es que mira, no es así. Sí, es que... Yo para agarrar esta habilidad que me veo ahorita al realizar esta maceta, yo digo que mínimo me tardé dos años. Práctica, 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 práctica. batallarle, batallarle. Esta medida no la hice en la primer la que yo hice, no, yo le cortaba el tanteo y después la tapa la cortaba también a la medida que ya me pedía la llanta. A la medida que le quedaba. Y yo dije, bueno, pues mejor hago una sola medida porque el corte del sobrante ese yo lo cortaba a lo que a mí me diera la gana. Ah, esta llanta más o menos aquí le corto. Y el detalle era para que me diera el fondo. Sí. Y hasta que va uno, bueno, y si le corto una sola medida para no andar ahí batallando. Quebrando, quebrando. Sí, pues son las mañas que va agarrando. Sí. porque sí, sí, sí me fijé que ahorita la tapa esta tapa entró hasta como a presión. Sí. Se escuchó así que entró apretada. Como un ring, eh. qué chulada ver esto, de veras. A mí me da mucho gusto conocer gente como usted que se hacen hábiles en lo que hacen y hábiles para el negocio. La venta. ¿Usted ya había sido vendedor antes de ser taquero o qué? Pues es que empezó en esto a los 23 años, oiga. Está muy joven usted. En los tacos igual a mí nunca me ha gustado estancarme. Empecé limpiando los platos. Como lavaplatos, ¿ah? Luego empecé pidiendo el pedido de los clientes y el patrón me decía te quiero acá arriba haciendo tacos. No, le digo, es que yo no sé. No, es que tú puedes. O sea, yo te veo que sí. Que tienes la habilidad. Y sí. ¿Sus papás a qué se dedican? No conoce, aquí entrando Fresnillo enfrente donde estaba el autolata antes. La taquería García. Yo me encargaba de la taquería esa. ¿A los 23 años? A los 20 años. Yo era el que cocía la carne, el pastor. ¿Ahí fue donde trabajaba pues usted? Sí. Después de que me corrieron de acá de El Salto. busqué y busqué al último Imaín es el propietario de la taquería. Imaín García. Muy buen amigo. Bueno, o sea que cuando lo corren no vino ya de lleno a esto pues, siguió insistiendo en la taquería. con otro señor y encontró trabajo y ese señor le quería dar de encargado. Sí. Ahí con Imaín estaba yo de encargado. ¿Y por qué con esa oportunidad decidió dejarla? ¿Era un buen puesto? Era un buen puesto pero... ¿Para pagar a buena? Era cuando esa taquería estaba comenzando. Prácticamente tenía un año o dos años la taquería. Yo estaba en el turno en la mañana. Había ventas de cuatrocientos ochocientos pesos en la taquería esa para pagar tres personas en la mañana. Ahorita ya está bien pues. Ese señor también le ha ido bien están muy buenos sus tacos. Yo empecé con él desde que él empezó ahí. Trabajó él trabajaba haciendo los tacos pero ya en el salto ah ok un tabaretito chiquito ah ok ahí con él cuando él trabajaba ya ahorita ya ni lo encuentra uno en la taquería. Pero pues por X o por Y no Y luego cuando finalmente usted decide dejar la taquería y venirse a los maceteros ¿Qué le motivó? Y ya o sea lo corrieron y el hambre y todo pero pero pudo haber seguido buscándole a la taquería Pues quedarse en la zona de confort A mí me motivó el ingreso que recibía de las macetas O sea ya 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 lo había calado ¿verdad? Ya empezó a ver futuro ahí Mi temor era y mucha gente me lo decía es que no vas a vivir de las macetas Vas a fracasar porque dice porque las macetas es por temporada se venden en marzo que es cuando empiezan las plantas a reverdecer marzo abril mayo junio y después ¿qué vas a hacer? y yo decía no ¿qué voy a hacer? pero eran personas que nunca lo habían hecho exactamente personas que se imaginaban que se imaginaban que se hiciera exactamente entonces yo decía bueno pues tienen razón por ejemplo en diciembre en noviembre diciembre enero que es frío ¿qué voy a hacer? ¿a poco se van a vender las macetas? señores cuando más se venden fíjese híjuela vienen los norteños y por mucho que no haya plantas en diciembre se las llevan para tenerlas listas sí, claro claro, claro entonces me motivaba los ingresos que recibía y me desanimaba la gente es que sí es cierto pero fíjese gente que no sabemos ni qué y hablamos como si supiéramos qué peligroso es eso entonces los ingresos estaban buenos porque esta maceta ahorita tiene un costo de 500 pesos yo la comencé dando en 150 pesos 150 oiga eran hasta baratas yo vendía a veces dos al día tres al día 450 pesos iba a la taquería y me pagaban 200 pesos y esas tres las hacía en dos horas ya terminadas y en mi casa en su casa a la hora que quería el día que quería no pues no pero de todas maneras no es fácil todavía aún con todo eso porque con toda la corriente encima de opiniones y familiares familiares eran los que más no le estorbo aquí no mire ese es el primer pues la mitad aquí es donde le mete ya la llanta convencional exactamente sí ahorita me la traigo otra lección amigos no hagamos caso de opiniones de gente que nunca ha hecho nunca ha implementado los consejos que nos dan porque porque están desde la subjetividad y pues de la subjetividad a la realidad no hombre un mundo de diferencia y si no sabemos de lo que hablamos mejor no opinemos otra lección también hay este radial eso nomás es para ampliar para hacer más grande la mesa pues ya está casi terminado aquí el el asunto ahí está ya hecho el mire que hubo pillín ah si lo conoce como no el famosísimo pillín de modelo ya pensé que nomás yo lo conocía no no ese pillín es famoso en California también este señor es internacional si no quien la va a comprar así es casi casi hijo de los temerarios o de quien de primavera de primavera si quería echarle la cámara al pillín estoy seguro que a mucha gente le va a dar gusto verlo venga saludeme nomás porque este si hace el mismo procedimiento que aquella se le corta el anillo ahí del ring si cuantos días se va a secar ya está seca ya está pronto si que ha hecho pillín a que no a que se dedica señor al tanto o sea ya no anda con primavera ya no ok que bien yo con mis patrones los temerarios aguascalientes si ya casi ando allá el jueves 22 22 este no lo toma con la medida de la viga no no este como lo saca ese como le saca la medida pues hasta que lo instalo ahorita va a ver primero hay que hacer dos partes de esta llanta esa es la parte de arriba verdad si ya el pues ya mero acá oiga si hay como no queriendo aquí entreteniéndolo con la plática y todo le digo que si me pusiera a chambear en el taller en la casa como antes que no más me dedicaba a a a hacerlos ajá de 10 a 15 piezas al día ya juntaron un montón ahí cuando esté pintando al día si si pero dedicado no más a eso no más a eso no más a eso son bastantes este lleno es que tiene mucha práctica si tiene mucha práctica y le echa muchas ganas de esta llanta cuantas piezas saca para dos piezas dos aquí salen dos ahorita voy a ocupar esta para la parte de arriba y la parte de abajo voy a hacer dos canastas o sea que la llanta se puede hacer para diferentes tipos de trabajo para dos canastas como las están allá arriba si mire lo de abajo no las canastas son distintas pille mire 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 dice que ya éstas ya no son muy comunes? no éstas ya no, éstas se le batalla para encontrarlas, ya al rato va a tener que encontrar un método de, o más bien la forma de sustituirlas, si, es muy poco hace poquito en zacatecas me hablaron para que les fuera a comprar un corralón lleno de llantas de éstas, fui por ellas de una vez me aseguro, de una vez, oiga entonces ya la gente lo conoce, allí en las ladrilleras con maruquita voy yo cada ocho días, cada quince días, ya tienen el entendido que estas llantas no me las deben de quemar, quémalas de alambre les digo si no tienen para quemar pues échalas, primero tus ladrillos que mis llantas, si no me esperes, pero pero mientras tenga para quemar que ajuste su quema, apártenmelas, que yo creo que ellos también hacen lo posible por por sustituirlas no, tenerlas disponibles éstas pues, si de todas maneras le sacan una lanita ahí, y los ladrillos ya los queman con otra cosa ahí le avientan cualquier cosa que arda, pero bueno, con las llantas es como más y así ha sido siempre, no vamos a entrar en dilema de que esté bien esté malo, así ha sido siempre aquí, aquí en Zacatecas ¿Entonces ahí también vas a echar video? también pillín, también hay que ir a entrevistar a Adolfo y a Gustavo a ver que mentiras dicen no saben y esa tira que le está cortando ¿para qué se imagina que es? como para una agarradera ya no, si la de arriba ya queda cortadita la medida si, 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 si ¿para las canastas dice usted? o para las macetas o las orejas también de las macetas no si porque las canastas tienen ahí su agarradera de canasta de moto, con llanta de moto la de la canasta la agarradera de arriba es de moto ¿y por qué? es más gruesa agarra más la forma y más estabilidad esta como está muy delgada, muy blanda a lo mejor cuelga ok ya le sabe bien cual material es para cual si hace rato me dijo que puede utilizar cualquier llanta medida de llanta y todo si ha hecho algo con llantas de tractor si ahi tengo unas esas son para esas son para pedidos especiales eso es puro pedido especial que el famosísimo pillín aquí tiene que vamos a ver ah oh yo creen que ya queda más grandota se da que el sistema es más o menos lo mismo verdad es el mismo procedimiento mismo procedimiento y todo nada más el grosor es el mismo la dureza incluso esta es más fácil para cortarse que la llanta que acabamos de hacer mucho más blandita esta porque le metieron una llanta muy buena estas llantas traen cuerdas de hilo así como estoy cortando esta última que parece que el cuchillo la va rebanando así se corta esta orale y con llantas y esta esta chica eh todavía hago otra más grande con llantas de maquinaria pesada pues también también lo ha hecho si si orale y estas casi casi sobre pedido si pues estas ya son para espacios más grandes ya ya una no se un patio grande no se una sala grande pero ahi esta ahi esta mire por si la querian ver déjeme paso por este lado partes que llevan las desgranadoras de semilla y calabaza de las que yo hago ok es esa va atornillada no se en que parte del implemento agrícola usted se las piden asi exactamente asi se las entrega usted las que mueve las de esas las calabazas esa si el señor un dia fui y lo visite y me platico y anduve ya en su taller y todo pero cada santo a su pues eso es lógico lo que dice el pillin a lo mejor ah nice mueve la ah mueve las semillas no esa madre estas van internas si porque las calabazas las mueve es otro sistema van en un en un tronel asi va interno como en un cilindro van en un cilindro van por dentro y esto hace que la semilla caiga en los agujeritos del cilindro y el gabazo entra para otro lado es una parte vital pues esa de esas a veces hay que estarla reemplazando de vez en cuando si porque se desgasta la orilla esta por lo mismo me piden llantas que sean gruesas de la maquinaria de esa de los trascabos para que aguanten mas para que aguante no esta si le hago de estas delgaditas no no pues no no aguanta tal vez no tengan ni la rigidez necesaria para hacer el trabajo no aparte de que aguanten menos mire y yo como esta ponida asi agarra mas bien el molde esta mire que asi esta es la medida para la medida de ahi no necesito el asito ese otro no mas agarro la forma la monto aqui arriba marcamos y ya cortamos cortamos y ya para destornillado o le pones alambres si mire píjim pásenme una maceta de las que estan abajo de la mochila si este pues este se aventó de que no mas de ver oiga practicamente si saco la saco el molde muchos no me la creen dicen que no que yo fui a una escuela que fui a la universidad este pedacito este pedacito es este si va asi mire ahi esta hay que meterle costura hay que meterle el fondo pero es ese mire que chulado todos estos recortes fueron idea de mi señora me decia haz algo con esto haz algo con esto de estas se tiraron cantidades grandisimas y haz algo y haz algo hasta que lo hizo ella mira llévatelas a ver si las vendes te dije que si se podia si jajaja osea que todas esas las desechabas todas aquí la mete pijas mire si en lo que le sobró de esas reutilizable interesante en lo que se convierte una pieza de desecho en lo que se convierte con un poquito de imaginación bastante 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 si tiraba mucho material hace mucho si pues cuando empezaba estaba tremendo en que basurero se hallo eso que la ardilla esa jajaja mira que hubiera que hacerla jajaja ah el la tenia exhibiendola jajaja 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 no pues si no quiere llevársela no se la lleve nomas paguenla no ya la pagó jajaja a ver sigamos mire sigamos y ahi va la como se llama esa pieza pues yo le llamo el el cuello el cuello pues si esta como suena suena logico el cuello hay alguna medida que sea la que mas se vende supongo que si o no no toda sale por igual eh a veces queda una y de repente sale eh pero de la que mas hago es canasta la llanta porque es mas fácil hacerla es mas accesible al precio y la llanta es muy moldeable pues es pura llanta de de hilo eh pero hay veces que se quedan y y yo creo que ahora si que aquí la mas fácil de hacer es la que mas vire déjame y si es la mas accesible pues es mas barata pues eh me imagino a esa se refiere ya se va ahi me saluda el pueblo no esta peleado con polo si le habla no siendo vecinos y cuñados si las canastas salen 4 por llanta 4 piezas por una llanta entonces es de la estas dice que valen 500 pesos si 500 pesos y y no se ha calado a vender las mas caras si y no salen no salen no salen pero ya hay 500 se se detienen y lo es que déjeme 2 por 1000 esta bien debe ser 2 por 1000 las tenia en 600 en 650 lo mas 650 lo mas caro pero las venia dando en 500 pesos eh luego les digo 700 y a veces hasta ni se ni se paran no mejor se van osea agarre 500 pesos es un precio donde no los corra al decirles cuanto valen pero tampoco ya no bajarme de ahi si ya ya si porque luego ah como es a mas grandes en 700 como que no mas bueno gracias ándele entonces en 500 que no crea un masetero de este tamaño va usted y lo compra no se usted aquí mismo aquí tiene eh cuanto vale uno de de cerámica o de ese material eso es cerámica no? es cerámica si ese y aquí cuanto vale uno de esos de ese tamaño? hasta 900 que viene siendo el blanco que esta de aquel lado del caso grande mire eh 900 pesos fíjese de todas maneras le asciende casi al doble si y bueno son estilos formas distintas pero yo creo que si algo le queda al estilo de la gente lo que busca vale va a ser una inversión de estas que uno de aquellas que le cuadre pues con la decoración que la gente tiene estoy bien a gustote en esta silla estas sillas son de michoacane como? esas mecedoras son de michoacan este es de michoacan si mira que voy a entrar a esa página que me dice para copiarle los videos al amigo y que mas gente de de acá vea ese tipo de cosas que hacen allá si tengo muchas ganas de ir a Puebla me he dado cuenta que hay mucha artesanía en Puebla en Puebla si me he dado cuenta que hay mucha artesanía en Puebla que hacen mucha artesanía bonita Michoacan todo ahí donde se compra la farería que dice a ver si hay alguien que vea esto y me invite por eso le preguntaba yo ahorita que que mas se hacía porque el señor este de la página que yo sigo ajá nada mas se dedica a hacer puros videos si y no dice que esta muy duro para vivir de eso esta muy duro de que de hacer videos de hacer videos pero porque no se dedica a otra cosa entonces que le varie quien sabe luego a veces anda rifando cosas de las que por ejemplo un espejo de ese ahora le compre al del taller un espejo y pues para generar recursos vamos a rifarlo y esta tira es únicamente para puras orejas entonces para este tipo de maceteros si o bueno todo para eso para los delgaditos cualquier tipo que llevo orejas eso le da es lo que ahorita en cuatro partes iguales si cuatro partes iguales eso de la oreja le da un toquecito muy bonito ahí esta no se sintió bien fregón cuando hizo su primer macetero que haya lo vio terminado y que lo vendió y que haya dicho ah que bonito me quedó hasta que lo vendí que como quiera tuvo la la digámoslo así la comodidad de que lo vendió cuando todavía tenía su trabajo si entonces pues ya se vendió lo vio como algo no digo perdido pero está bien Voy por los tornillos A ver, ¿ahí se lleva atornillada? Sí Ok, vaya por los tornillos, aquí lo esperamos Hace rato me comentaba que regularmente las orejas se las pone hasta que ya los pintó Sí, para facilitar la pintada Porque los lava, dice O sea, hay que lavarlos Me imagino que los lava con cepillo y todo Sí, les doy una pasada con cepillo y una enjuagada con la hidrolavadora Sí, porque ya al momento de ponerle las agarraderas Pues para pasar el cepillo entre la agarradera y la maceta como que estorba Ahorita lo vamos a poner para que quede terminada Bueno, la pone y ya si la estorba cuando la va a lavar pues se la quita Y después la vuelve a poner Esto es nomás para que la gente vea como va instalado y como va todo eso Pues un arte muy bonito Muy bonito que le da vida a un elemento que regularmente es contaminante ¿Verdad? Sí Porque pues imagínese, con mucho respeto a Maruquita y a todos los del gremio ladrillero Pero la verdad su industria es muy contaminante, hay que decirlo Pero así es, así es, hasta ahí lo vamos a dar Pero ya la gente como usted que le da vida a este material Creo que se sacan un 10 por ese sentido Deberían de darles un premio por lo ecologistas que son Se le pone un pedazo de llanta por dentro que también se atornille con el Con la misma pija Con la misma pija A son de que sea como tuerca Sabe que, no sé, pero estos ya bien llenos pesan sus, no sé, 100 kilos, no sé Este bien lleno, por lo regular tiene que quedar fijo Ya los más delgaditos sí, hay más chance de Y estas orejas quizá no lo soporten ya bien lleno, yo me imagino No sé Yo digo que unas cuantas movidas sí Pero ya si lo vamos a mover y mover y mover y mover Depende de cómo lo hagamos, ¿verdad? Sí, sí Que cargue, más que estirarlo que lo cargue Que cargue Mire Digo, porque ya bien lleno de tierra mojada Está bien pesado Sí, quedaría bien pesado Sí Ya si las personas necesitan de moverlos Pues unas llantitas Hay bases de llantas ¿Aquí usted vende de esas bases? No tengo ahorita Pero sí vende Pero sí vendo Tiene mucha variedad de productos aquí Usted, oiga Muy, muy este Muy surtida tiene su tienda Mucha artesanía Perdón, artesanía muy bonita Mire Tan solo estos que estoy viendo aquí Vienen estos Son de Guadalajara Son asadores Sí ¿Es barro esto? Es barro Mire Este trae su bisagra Mire que chula Tapa Ese trae hasta su campanita ahí arriba Este trae su campana De Guadalajara De Guadalajara ¿Ese también lo encontró ahí en esa página? No El señor este que le digo El tío Tavo se encarga como de la zona centro del país Se mueve en Guanajuato Toluca Centro Sur Puebla Eso también está bueno para un video Sí Pues aquí está, mire Ya está terminado Está terminada Pues bueno, José Muchas gracias por recibirnos Cuando voy y compro las llantas Procuro que el dibujo esté Sano Sano Porque eso le da vista Eso le da vista Eso le da Eso le resalta la tonalidad oscura Y el color cobre Sí, las líneas quedan oscuras Y esto cobre Y le da Le da esa apariencia rústica Rústica Bonita Muy, muy bonita La verdad Sí La verdad, sí Este Para quien tiene los espacios Adecuados para esto Son jardines Exteriores Esto me gusta mucho para el exterior Yo lo aplicaría en jardinería en el exterior Por lo grandes que son pues Esos más chiquitos Yo creo que sí quedan bien en interiores Pero sin duda alguna Sería una pieza decorativa muy bonita Y aquí amigos Este señor Que se aburrió de ser empleado Venció la pena La vergüenza Y lo único que no venció fue el hambre El hambre No, porque seguimos teniendo hambre El hambre fue un detonante Para que esto jalara Sí De verdad, a mí me da mucho gusto Conocer gente como usted Porque aquí no solo promovemos Los productos que se elaboran Sino la historia que hay detrás De estos productos Y su historia es muy bonita Diga, muy joven Lo felicito Gracias Lo felicito porque muy joven Emprendió su empresa Y si ya tiene este local Y otro igual Señal que le está yendo Que ha sabido hacer las cosas Que ha sabido hacer las cosas Porque la ha ido de la fregada Sin duda alguna Hay no más las buenas que las malas Pero han sido muchos problemas Que ha tenido que sortear En el 2021 Estuve tres meses con oxígeno por COVID ¿Sí? Tres meses Tres meses con oxígeno Me pegó duro Y no le quedaron secuelas Lo veo muy normal Estuve yendo año y medio al psiquiatra Año y medio al psicólogo ¿En serio? En serio ¿Sus secuelas fueron psicológicas? Mis secuelas fueron ¿Y qué pensaba? ¿Por qué? Depresión, ansiedad ¿Sí? Sí ¿Cuál era su mayor preocupación? Dejar a mis hijos chiquitos Híjole Híjole Es que A veces Yo le he dicho Conforme va uno haciéndose viejo Y con hijos Con responsabilidades A veces uno se hace medio cobarde Yo lo digo en personal Sí Así como nos dan fuerza De pronto Ay que feo Estuve Que les falte un día Ah caray Pero ya superó todo eso Sí Ya estoy dado de alta Con el psiquiatra Ya estoy dado de alta Con el psicólogo ¿Ya? Lo veo muy contento Lo veo muy bien Lo veo tranquilo Relajado Lo veo Realizado Estuve aislado No me hospitalicé No me hospitalicé Me dio Quizá ya no estuviera aquí No me temor Le digo porque lamentablemente En esos días Mucha gente se fue de manera muy misteriosa Sí Muy misteriosa Usted se estuvo tres meses Con oxígeno Sí Sabe que Dios le dio otra oportunidad Tres meses Y ya después Y mi señora a un lado de conmigo Mire nunca le dio temor Que yo estuviera con COVID Y ella acostada a un lado de conmigo Cuidándome Mire este es amor del bueno Ese fue un apoyo muy fuerte Sí Me imagino que para superar el COVID Y superar la depresión Sí Porque tres meses ¿Qué fue peor? Tres meses con oxígeno O año y medio con depresión La depresión Oiga La depresión es algo No Pero o sea ¿Cómo ¿Cómo llegó el momento En que se dejó ayudar Que diga Ocupo un psiquiatra? Porque ya un psiquiatra Es más duro que un psicólogo Sí Yo estaba en mi negocio Porque después de esos tres meses Que Pasé la enfermedad Seguí trabajando Cerré tres meses Empecé aquí A abrir otra vez Pasaban los trailers Me daban ganas de Atravesarse un trailer Sí Miraba los montenes esos Y Me imaginaba ahí El señor de aquí De la refaccionaria Llegué al grado Un ataque de De pánico De ansiedad De depresión Le dije Enciérreme en su refaccionaria Porque yo tengo miedo A hacerme algo Tengo miedo Atravesarme un trailer El señor me encerró En su refaccionaria Le habló a mi señora Y le dije Es que yo no estoy bien Yo quiero ver un psicólogo Y fui a Calera Y ahí me vio Un psiquiatra Me dio tratamiento Y no me iba muy bien Agarré un psiquiatra particular Mejor El negocio se fue para abajo Puro sacarle 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 Y era ahí En la recuperación Tomó medicamento Seguramente Por eso es que Ya estaba yo Con mis hijos Porque cuando Recién los síntomas Yo estaba solo Pero tuvo el valor De enfrentarlo Y decirlo Sí Mi hijo Tuvo el valor De enfrentarlo Y decirlo Y me imagino Que su señora También lo notó Pero había confusión ¿Será COVID? ¿Será que está malo Porque todavía no se recupera? Sí Para separar los síntomas Y las secuelas Del COVID De la depresión Pues yo creo que sí Hasta usted Le debe haber batallado Sí Sí dijo El psiquiatra El doctor Que eran secuelas Del COVID O sea Duré mucho tiempo Con una oxigenación Muy baja Y eso afectó El cerebro Se le enflojaron Ahí unas tuercas Ahí anduvieron Dando vueltas Sí Hasta que las volvieron A apretar De a poco Duré como Seis meses Con clonazepam Tenélo uno Con esos pensamientos Bien calmadito Bien tranquilito Es droga pues Es droga Es droga Sí Pero usted Fue quien pidió La ayuda Yo pedí El psiquiatra O sea En sus ratos De lucidez Sí Porque a pesar De que sentía El deseo De ya No O sea También hubo Una parte de usted Que lo detuvo Era algo Que en mi cabeza Que yo no controlaba Que yo no pensaba Se generaliza Esos pensamientos Esos visualizaciones De verme hacer eso No corrían por mi cuenta No corrían por Por mi cuenta Y por otra parte Decías que estás mal Una parte lo empujaba Pero otra lo frenaba Exactamente Exactamente Hasta que Tuve el temor De decir No es que esto Yo no lo puedo Controlar solo No puedo Yo tengo que ver Al psiquiatra Recuerdo que le pedí Ayuda a una A una cuñada Que tengo Que es enfermera Que conoce mucho Sobre hospitales Y psicólogos Si yo te consigo El número Pasó un día Y no me consiguió Nada Dije Que estoy esperando Quien es el que está malo Quien es el que necesita La ayuda A quien le urge A quien le urge A mi Y directo La única Así Yo sabía que en Calera Había un hospital De salud mental Y ahí Me prohibieron manejar Por la droga Que estaba yo Consumiendo Del psiquiatra Pero también ahí Usted sintió Que esa ayuda En Calera No era suficiente No era suficiente Me atendieron muy bien Muy bien Ese hospital Yo no tengo Nada que hablar Simplemente yo busqué Una segunda Opinión Y me convenció Más la segunda opinión Me dijeron El tratamiento Que tienes Está bueno Dice Pero es muy lento Hay otro tratamiento Pero te va a costar Más caro Dime si Cuentas con los recursos Económicos Para sostener El tratamiento O te quedas Con el de Calera Híjole Y sin trabajo Tres veces De cerrado El negocio Dios quita Y también regala mucho Y yo he sabido Aguantar de las dos Me ha dado La abundancia Y me ha quitado Me ha quitado un hijo También Si ¿De qué edad? Dos meses de edad Problemas de salud Problemas de nacimiento No se Desarrollaron Sus pulmones Y no había manera De Hacer algo Tal vez Es muy complicado Es complicado Decir que el hospital Es complicado Ya una malformación De ese tipo Ya No debe ser sencilla No Ha de ser Muy traumático Para la persona Aunque sea un bebecito Siente Y para uno De padre De ser De las peores Pesadillas Que puede uno Padecer Entonces Dice la psiquiatra Que con ese Porque lo de Mi hijo Que falleció Mi hijo Fue antes del COVID De que me dio El COVID Dice que eso Influyó mucho Para que ahora Con el COVID Me detonara Lo de la cabeza Influyó mucho Fueron dos Sucedos En mi vida Que no soporté Que marcaron Su vida Que marcaron Exactamente Y que casi Acaban con ella Estuve en el San Agustín En Zacatecas Ahí fui a Atenderme Del COVID Entré Y no se me va Olvidar Las palabras Del doctor Te vayas De su casa A morirse Ay Frena 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 No digas nada Así 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 me dijeron O vaya A ver Que pueden hacer En el seguro Tienes seguro Le digo Si Pues vaya A ver A ver Que No Le dije Yo al seguro No No me para Pues mire Que bueno Que ahora Yo creo Que todo eso Lo hace más grande Ahora Nada más Fortaleza En lo que hace En el amor Que veo que tiene Sus hijos La cercanía Que tiene con su esposa Si en duda alguna Eso los unió más Los fortaleció más Como matrimonio A usted como hombre Como esposo Como padre Como hijo también Como persona Que atiende un negocio Y está en roce Con la gente Todo eso Hay que aprovecharlo Porque si Son cosas muy duras Pero si Dios Nos da otra oportunidad En la vida Creo que hay que Usarla para realmente Ser mejores No porque antes Fuéramos malos Sino porque Siempre se puede Ser mejor Siempre se puede Sacar una versión Mejor de uno Fíjese que buena historia Nos llevamos De verdad le agradezco Mucho este aporte Porque yo recibo Llamadas muy seguido De personas Que están tristes Que están deprimidas Y han encontrado Inspiración En las historias Que yo presento Y yo no esperaba Que usted Tan joven Tiene 33 años Está muy joven Y empezó Con este negocio Hace 10 Tenía 23 Imagínese Y todo lo que Ha tenido que enfrentar Todo lo que Ha tenido que vencer Sin duda alguna Va a ser ejemplo Muy bonito Para mucha gente Que ve esto De verdad le agradezco Que nos haya recibido Le deseo Que siga teniendo Mucho mucho éxito Y que Y que esto crezca Y ojalá Este pequeño aporte Sirva para que Gente haya recibido Inspiración Motivación Y pues ojalá Aumente también Sus ventas Ojalá que sí Yo me da mucho gusto Eso de que A donde vamos Bendito sea Dios La gente se interesa En lo que ven Y Y compran Y aquí está fácil Amigos que pasen Aquí están Estamos en la carretera De Fresnillo a Durango Aquí en Rio de Florida Está A ¿Qué? 20 kilómetros De Fresnillo Está súper fácil Encontrar aquí el lugar Vengan Compren Y platiquen Con este hombre Que Nos acaba de dar Una lección Bien intensa Bien intensa De veras Sí Le voy a escribir La página Del señor este Bueno Pues amigos Les agradecemos mucho A quienes miraron Este video De verdad Me voy muy satisfecho Muy contento Espero que ustedes También se queden Con ese buen sabor De boca Y esa inspiración Y esa motivación Que recibimos de aquí De José Y su Su impresionante historia De veras Y usted señor Muchas gracias Por Por ser compartido Gracias Lo que sabe Lo que conoce Invite a la gente Que venga Tanto a comprar Como si quieren aprender Pues a los que quieran Venir aquí A apoyarnos Comprar una maceta Un artículo De los que ya Yo apoyo también A los Artesanos Como yo Lo que quieran Venir a comprar O si quieren Venir a aprender De mi parte Son bienvenidos Aquí Pueden Pueden venir a aprender A elaborar esto O incluso Estoy seguro De que José Les comparte Su experiencia Formando una empresa Porque mucha gente Trae ideas buenas Pero no sabe Cómo 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 iniciarlas Cómo concretarlas Y de pronto Necesitamos escuchar La opinión De la gente Que sabe No de la gente Que cree que sabe Como le pasó A usted Como nos ha pasado A muchos Una opinión De alguien Que no sabe De lo que habla Es mejor No No tomarla en cuenta Porque se agradece La buena intención Que seguramente Lo hacen con buena intención Pero eso de nada Va a servir Y pues bueno Amigos de verdad Muchas gracias Señor muchas gracias Los felicito Y amigos Que miraron el video Hasta esta parte Muchas gracias Si Dios quiere Nos miramos en el próximo